La mejor manera que tenemos de conmemorarla es reconocer ese rol de la vida humana, del mundo animal, del mundo vegetal, tener conciencia de su importancia y aprovecharla en la medida de lo posible. Es a través de la educación, pero no cualquier educación. Una educación que entienda que el agua está imbricado con muchos otros elementos de la naturaleza, como por ejemplo los suelos de bosque nativos que actúan como esponja, como por ejemplo los glaciares que nos están dando agua cuando hay escasez de agua, como por ejemplo los humedales. Es importante que nos sensibilicemos a esta realidad. La crisis hídrica no se va a ir, sino que se va a profundizar si no tomamos decisiones hoy. Si como sociedad entendemos su relevancia, es que vamos a darle prioridad a dos usos, consumo humano y mantención de ecosistema. Será posterior a ello que podremos darle relevancia a otros usos como el industrial o el agrícola. Si bien es cierto que el planeta Tierra es el planeta del agua, la mayor parte es salada y por lo tanto nuestra agua dulce, nuestras aguas continentales, son apenas una fracción que nos permite la vida, como decía, humana, digital y gran parte de la fauna. Yo creo que lo que tenemos que asumir es que necesitamos un diálogo. Necesitamos un diálogo inclusivo en el cual se sumen a la mesa los que tradicionalmente están en la mesa, pero también los que tradicionalmente no han estado en la mesa.